Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Aquí tenemos una sorpresa hoy ¿Cuál? ¿Cuál? A ver que sorpresa ¿Y por qué hay esta cocina? Tenemos esta cocina y todos esos pastelitos Porque es un juguete nuevo que nos va a encantar Y nos lo vamos a pasar de rechupete Mirad que juguete Es chocolate paint Uuuu De cife Para hacer figuras de chocolate ¡Guau! Para niños mayores de 6 años De Candy Craft Vamos a darle la vuelta a la caja Aquí nos explica Cómo podemos hacerlo Introducimos pepitas de chocolate En las bolsitas Y luego lo metemos en el bolígrafo Mira Y tenemos moldes Podemos hacer figuras Colorear galletas Mirar todos los utensilios que tiene ¡Qué bonitas! ¿Cómo podemos hacerlas? ¡Guau! ¡50! Diseños súper chulos Mirad, os gusta la boca Me encanta La flor Y el caballito Las estrellas Me gustan todos Probamos a abrirlo ¡Anda Paula! ¡Qué chulo! ¿Te gusta el chocolate paint? ¡Anda! Me encantan chocolates Y que seguro que esto de jugar Con el chocolate me va a encantar ¿Y a vosotros? ¡Vamos a sacarlo! ¡Venga! A ver qué cositas trae Mirad que tenemos en el interior Un montón de moldes Vamos a verlos Mirad los moldes que vienen en la caja El arco iris con las estrellas El corazón Una flor ¡Guau! ¡Qué moldes más chulo! Mirad Animales, ballenas Peces Mariquillas Caracol Y aquí tenemos las fresas El helado ¡Guau! ¡No lo vamos a pasar genial! Y aquí tenemos el boli El boli de chocolate paint ¿Lo veis? Y aquí tenemos las distintas puntas para el bolígrafo Mirad Las boquillas con las arandelas Que ajustan al bolígrafo Y aquí tenemos las instrucciones de preparación Si tienes pepitas de chocolate Las introduces dentro de la bolsa Y lo metes en agua caliente Introducimos el cartucho en el bolígrafo ¡Uy! Pero no tenemos pepitas de chocolate Vamos a calentar chocolate En el cazo de la cocina Y luego rellenaremos el bolígrafo ¿Os parece? ¡Vale! Cogemos chocolate Todo el que nos haga falta Y lo metemos En la cocina a calentar Y encendemos el fuego Y esperamos Ahora tenemos que rellenar los cartuchos Ya tenemos el chocolate calentito Y vamos a echar el chocolate fundido Chicas ¿Veis? Y tenemos que llenar todo el cartucho de chocolate calentito ¿Lo veis? Para colocarlo en el bolí Vamos a colocar la punta en el extremo Y lo ajustamos Ya tenemos nuestro bolígrafo Para que no salga ni una gotita Y vamos a hacer lo mismo con el chocolate blanco Vamos a fundir el chocolate blanco Para llenar un cartucho de chocolate blanco ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¿Te gusta? ¿Paula? ¡Mmm! ¿Y Ada? ¡Mmm! ¡Riquísimo! Vamos a fundirlo Y ahora rellenamos un cartucho de chocolate blanco ¡Mmm! Y le ponemos la boquilla Y ahora le ponemos el tapón Ya tenemos los dos cartuchos de chocolate blanco Y chocolate negro Aquí tenemos el molde y el bolí con el cartucho de chocolate Y encendemos el botón Y tenemos que ir pulsando Para ir presionando ¿Veis como va saliendo? Muy despacito Podemos ir colocando el chocolate Un poco así Para extenderlo ¿Lo veis? Ahora que tenemos todo rellenado Solo tenemos que meterlo en la nevera Y dejarlo enfriar mucho ¡Mirad! Ya lo tenemos muy frío Ahora tenemos que sacar Los moldes de chocolate Para un platito ¡Mirad que chulos nos han quedado! El donos El donos La corona El helado La llave Una nube La boca ¡Anda! Y ahora con el paint Vamos a decorarlo con chocolate blanco Podéis coger chocolates de muchos colores y sabores Yo tenía chocolate blanco y chocolate negro ¡Qué pastelito más chulo! ¡Y esa boca! ¡Qué guay! Vamos a decorar Con el boli Lo encendemos Y pulsamos Vamos a dibujar los dientes ¡Wooow! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto también es de la mano que tú tengas Puede salirte mejor o peor decorado Pero seguramente que sepa igual de rico ¡Mmm! ¡Paula! ¿Ada, queréis uno? ¡Sí! Yo quiero el helado El helado de chocolate Toma el helado de chocolate ¡Mmm! Yo me he comido la boca Estaba buenísimo ¡Ay, qué rico está el chocolate! Si queréis ver más vídeos como este ¡Manitas arriba! ¡Esos pulgares! ¡Esos pulgares arriba! Y darle a me gusta, compártelo Y suscríbete a nuestro canal si quieres ver más vídeos como este ¡Te esperamos! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Son replay!